Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Radio Natividad, 101.7 FM, necesita tu aporte para continuar con nuestra señal al aire. Un litro de gasolina para nuestra planta eléctrica. Un litro de gasolina, los que puedan. ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta de esta maravillosa emisora, Radio Natividad. Necesitamos un litro de gasolina para poder tener para la planta y salir así al aire. ¡Colabora! Radio Natividad necesita de ti. La estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Dios te bendiga. Somos una gran familia. Somos la FM de Dios. La propia familia. Recuerda nuestra dirección. En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén, en Las Lomas. Somos la voz de Dios. Y tú eres parte de Él. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. ¿Cómo nos podemos inspirar para un canto como el que estábamos escuchando? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Dónde conseguimos eso? La letra de esa música tan bella. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? Ese es el Salmo 27. El Señor es mi luz. A ver, repítanlo conmigo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? Repetimos, el Señor es mi luz. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en oscuridad, la vida se vuelve oscura para mí. Y entonces comienzo a tener miedo. Entonces, repitiendo este Salmo, ¿cómo se sentiría el Rey David, que fue el escritor de este Salmo, cuando estaba cercado por tantas situaciones difíciles de guerra y todo eso? Entonces, oye, Dios mío, Señor, saber que tenía que depender de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién? Fíjense ustedes. ¿De quién podré tener miedo? ¿De quién podré tener miedo? A ver, ¿de quién tienes miedo tú? ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿Cómo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Mire, el temor está aquí, pero tremendo. Mire, repitamos, en el Salmo 27, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme. Pero ellos son los que tropiezan y caen. ¿Cómo? Ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. El Señor, yo tengo la traducción de la latinoamericana que dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Amparo de mi vida es el Señor. ¿De quién temblaré? Si me sitia un ejército contrario, mi corazón teme. Si se levanta contra mí la guerra, aún tendré confianza. Confianza, confianza. Entonces, proclamar la palabra de Dios nos da una confianza. Y eso nos da luz y eso nos da seguridad. Por eso la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Porque es que, de verdad, que desde que uno empieza, desde Génesis a Bocalipsis, ¿qué es lo que uno va a conseguir? Pues ese Dios amoroso, tierno, compasivo y misericordioso hablando a cada uno de nuestros corazones, diciéndonos una y otra vez cuánto Él nos ama y cómo cada uno de nosotros tenemos que colocar toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en Él. No podemos ser personas de desesperanza, porque ¿cuál es el fruto de la desesperanza? La desesperación, la angustia, el temor. Eso nos puede traer a hacer tanto, tanto daño mentalmente, justamente porque se apodera de nosotros el miedo y el temor. Y que, ya les decía, eso no viene de Dios. No es el enemigo que nos quiere hacer tambalear, nos quiere hacer caer, nos quiere hacer que nos desesperemos, ¿no? Nuestra confianza en saber que tenemos un Padre Dios que nos ama y nos ama a cada uno de nosotros y que nos conoce por nuestro propio nombre y Él se ocupa de nosotros. Por eso hay en los Salmos, hay uno que dice que me encanta, dice, confía en el Señor y Él hará. Por eso necesitamos bajar al templo, oiga, ay, es que no puedo ir para allá, para el templo. Bueno, no puede ir, pero usted puede bajar al templo. ¿Usted sabía eso? Sí, que es poder entrar en uno mismo, ¿no? Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, dice el salmista. Salmo 27, el versículo 4 en adelante. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, es evitar estar en el templo del Señor. Todos los días de mi vida, ¿para adorarlo a dónde? En su templo. Recuerde que usted es templo del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Aunque tú no lo puedas entender, cuando niño, ¿hace cuántos años? Ah, eso no importa los años. Repita conmigo, un día para Dios es como mil años, y mil años para Dios es como el día de ayer que ya pasó. O sea, el Señor está en el presente, y en el presente ese niño está siendo ungido, esa niña está siendo ungida, y tiene el sello del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? En el templo. ¿Y cómo hago para entrar en el templo? ¿Cómo hago? Entrar en sí mismo. Por eso necesito... ¿Quién es el camino para entrar en el templo? Pero Jesucristo, yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie va al Padre. Si no es por mí, dice el Señor. Entonces, yo me voy a encontrar nada menos que con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso yo digo el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Atención, atención. Padre Nuestro. De Jesucristo y mío. ¿No? ¿Oye? Padre Nuestro. De Jesucristo y tuyo. Entonces, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios es, a ver, con los deditos, paz, alegría y gozo. ¿Qué es el reino de Dios? Paz, alegría y gozo. Ojalá que la hermana Marcela nos esté escuchando. Paz, alegría y gozo. Por eso el Señor ha venido a establecer el reino de los cielos aquí en cada uno de nuestros corazones. ¿Y qué es eso del reino de los cielos? Bueno, que el Señor sea el que reine en cada uno de nuestros corazones. Que Él sea el Señor de cada una de nuestras vidas. Que sea el Señor el Señor de cada una de nuestras vidas. Por eso el reino de Dios, paz, alegría y gozo.